M.N. Afgal pregunta, hola profesor, echamos en falta sus intervenciones en la sexta noche, volveremos a verle, ¿participa en alguna otra tertulia televisiva o similar? Bueno, es verdad que hace ya dos años de semana que no acudo a la sexta noche, cuando en teoría debería haber acudido, básicamente es porque, por razones personales, me es complicado asistir a Plató y, bueno, de momento en la sexta noche prefieren economistas que acudan a Plató. Pero mi situación personal no va a cambiar en el corto plazo, entonces en la medida en que eso se pueda corregir, es decir, que ya sea la sexta noche o cualquier otro programa, pues tengan a bien intervenciones, pues no en Plató, sino a través de Skype o por cualquier otro medio virtual, pues por supuesto estaré encantado de participar, en caso contrario, pues simplemente no puedo y bueno, no pasa tampoco nada porque afortunadamente ya disponemos de otros canales, como por ejemplo YouTube, para difundir ideas y mensajes que remen contracorriente con respecto a los medios mayoritarios.